Konnichiwa, llevo ya androides 14 días utilizando este Oppo Reno 2 como mi móvil personal y hoy te traigo mi review con todo lo bueno y todo lo malo. Ya te aviso que este móvil te va a sorprender, yo me pasé a él tras acabar con la review del Pixel 4 y sin ninguna expectativa en concreto, de hecho, voy a decirlo tal cual, en mi opinión los Oppos es como que siempre han estado ahí pero nunca me los he llegado a plantear en realidad en relación calidad-precio, pero para que te hagas una idea, este Oppo Reno 2 es primo hermano de este de aquí, el Realme X2 Pro del que tanto se habla en relación calidad-precio y de hecho, a igualdad de gigas, cuestan exactamente lo mismo y es que este Oppo Reno 2 solo está disponible en una versión top de 8 gigas de RAM y ojo, 256 gigas de almacenamiento interno, el cual cuesta 499 euros, que es lo mismo que cuesta este Realme X2 Pro con 256 gigas. Sin embargo, empezamos con lo que me ha gustado y lo que no, le damos ya con los 5 detalles que sí que me han gustado. El primero es muy obvio y es que Android es este móvil, en mi opinión al menos, tanto por detrás como por delante, es uno de los móviles más bonitos que existen actualmente. Dos, su batería. Tiene 4000 mAh de batería en su interior, luego te meteré todas las capturas de pantalla, es misión imposible acabar esta batería en un día y además, vinculado a esto, también su peso, el cual es de 191 gramos, que sin ser ligero, sí que es tanto 5 gramos más ligero que el Mi 9T Pro o 10 gramos más ligero que el Realme X2 Pro. En el punto 3 tenemos dos cosas. El primero, la pantalla, esta es de 6,5 pulgadas, en resolución Full HD+, imposible distinguir los píxeles y es una pantalla AMOLED con buenos ángulos de visión y que además, desde sus ajustes, puedes personalizar la temperatura de color exactamente al punto que más te guste. Es una buena pantalla. Y por el otro lado, también en este punto, juntando cosas, tenemos las cámaras. Tenemos cuatro en la parte trasera, luego entraré en detalle y además, aquí abriéndose de esta forma un tanto rara, tenemos la cámara frontal. Cuatro, el hecho de que este móvil está disponible únicamente con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es decir, han tirado por lo alto, igualmente es expandible mediante tarjeta microSD, sin embargo, es algo que incluso a día de hoy, las gamas altas de 1000 pavos, la gran mayoría siguen partiendo de 128 GB. Y número 5, y bastante importante en mi opinión, es que esta caja no solo es grande, sino que es el pack más completo que he visto en ningún móvil. Para empezar, sí viene esta funda, que no parece la típica de 5 pavos de Aliexpress de silicona, que viene en varios móviles, sino que es un símil de piel. Aquí no hace falta que sobresalga por los cristales ópticos, porque no sobresalen de por sí. Por delante, sí que sobresale en los laterales y en las esquinas, y sobre todo, da una sensación de tipo piel, que no tiene nada que ver con las fundas habituales. Y además, por otro lado, viene con un protector plástico, que yo le quité, pero no recomiendo hacerlo. De estos que son tipo, no cristal templado, pero sí protector, y ya sabéis que los Gorilla Glass últimamente se rayan, incluso con el bolsillo vacío, es exagerado, mantenedlo y entonces pues tienes protegido por todos los lados. Y además, y es que hay móviles, o sea, los de gama baja o media, te traen funda, pero no auriculares. Y los de gama alta, te traen auriculares, pero no funda. Pues aquí lo tenemos todo. Son, de primeras, los EarPods de Apple, pero con la zona interior, ya estáis viendo, en color verde. Y en sí, se cogen bien, como los de Apple, es que son un calco en este sentido. Y el sonido está bastante bien, mejor de como esperaba. Yo pensaba que serían truñito, a decir verdad, una caca. Sin embargo, los bajos son bastante potentes y, coño, por todo lo que viene incorporado, está bastante bien. ¿Pero es todo tan súper ideal? No, vamos con los cinco detalles que no me han gustado. Uno, la vibración de este móvil es imprecisa. Es de estos que empieza, se escribe rápido, se queda vibrando de forma fija, porque no hace bup bup, sino que es bup bup, y se queda ahí. Lo he tenido que desactivar y tener de los soniditos, cosa que no me gusta. Sin embargo, ha sido obligatorio. Dos, el Wi-Fi de este móvil es de gama media, pero no de gama alta. Y es que, por ejemplo, vengo del Pixel 4, que tiene un Wi-Fi de la hostia. Y el contraste lo he notado desde la otra punta de mi casa, que con ese móvil lo pillaba perfectamente. Este, al igual que los móviles de gama media, es como que al final lo acabo desactivando porque se pone a saltar y simplifico y tiro de datos. Es un Wi-Fi mejorable. 3. El sistema de notificaciones de esta capa de personalización ColorOS es como la de Xiaomi, tiene puntos confusos, cuando te llega una notificación no la puedes quitar desde aquí arriba directamente de la barra sino que te obliga a bajarla para quitarla o por ejemplo no puedes mantener pulsado para entrar a los ajustes de notificaciones de esta app, te obliga a abrir la app de ajustes o para acabar, bueno punto positivo tenemos la pantalla Always on Display con la cual te dice la hora, la fecha y la batería pero no te dice por algún motivo las notificaciones que tienes que sería quizás lo más útil ¿no? 4. Este es un móvil precioso pero como todos los móviles de cristal tiene dos inconvenientes, el primero es un imán para las huellas, está en color blanco donde ahí no se van a ver las huellas, sin embargo en estos colores oscuros ya estáis viendo que esto lo limpias y muy bonito para la práctica sin funda, se van a ver las huellas y por otro lado es resbaladizo, no es de los que más resbaladizo es, de hecho con la mano ya estáis viendo que hasta es sorprendentemente que no pero por ejemplo en el sofá ya se ha llevado dos pares de hostias, no dos pares de hostias no, un par de hostias, o sea se ha llevado dos caídas las cuales punto positivo las ha sobrevivido pero ha caído desde puntos que digo no entiendo como ha caído y para el punto 5 el único factor de hardware que se nota que han querido recortar un poco para no asesinar totalmente el Realme X2 Pro me estoy refiriendo al procesador, tenemos aquí el Snapdragon 730G el cual es el mismo que nos encontramos en este Xiaomi Mi Note 10 y es un procesador que es gama media alta se podría decir, para el día a día funciona fluido, incluso en gaming, luego te voy a enseñar pero siempre hubiese sido preferible, ya no te digo el Snapdragon 855 Plus que tenemos en este Realme X2 Pro pero si un procesador algo superior, pues ya tenemos Android, lo que me ha gustado y lo que no y vamos con las pruebas de rendimiento y si en este caso tenemos el Snapdragon 730G ahora mismo esto es el Call of Duty Mobile y además por defecto vamos a rápidamente aquí en gráficos, por defecto viene tanto en alto como en alto pero yo lo he movido a muy alto y activado todo para que veáis más cargado que tal funciona y ya estáis viendo que esto realmente funciona de forma, no sé si es que el juego está muy bien optimizado pero efectivamente aquí se puede jugar perfectamente y además ojo a esto, hay que hacer dos gestos para salir, ya veréis que las transiciones de entrada y salida siempre funcionan de una forma bastante rápida es decir, en el Pixel sorprendentemente pasaba por un modo horizontal muy cutre y aquí ya estáis viendo que funciona bastante mejor por cierto, vamos a abrir por aquí su puntuación en AnTuTu, la cual ya veis de casi 260.000 puntos y para las cosas del día a día tiene un rendimiento en mi opinión más que correcto funciona bien, limpiamos por aquí la multitarea para que veáis que tal funciona, abrimos por ejemplo que se yo la aplicación de ajustes, ahí estamos, Play Store, ahí ya estamos a nivel de multitarea por cierto, bueno con los 8 GB basta decirlo pero sí, funciona muy bien, puedes tener la tira de aplicaciones abiertas a la vez y por cierto quedan de los 256 GB totales, quedan 222 GB para el usuario y en cuanto a su sistema operativo tenemos ColorOS, ya lo hemos mencionado, esta capa de personalización la cual pues tira bastante a la interfaz de iOS de los iPhone, apartados como la multitarea sí que es estándar sin embargo por ejemplo la barra de notificaciones ¿no? y lo que sí que tengo que mencionar es que ahora tengo las animaciones puestas algo más lento y no desde las opciones de desarrollador sino que aquí en ajustes, velocidad de animaciones ya estáis viendo que está en estándar, que parece que lo que sea estándar es por defecto, pues no, al sacarlo de la caja viene en rápido lo cual abre todo a esta velocidad, es decir, esto a mí es estresante, habrá quien le guste que todo vaya ultra rápido sin embargo lo pones en estándar que en mi opinión es como debería y digamos que las animaciones son mucho más como Android puro y venga llegamos al punto más curioso de este Oppo que son sus cámaras porque son muy poco convencionales ya veréis, tenemos cuatro, la principal sí que es convencional es el Sony IMX586 de 48 megapíxeles, apertura f1.7 ya sabéis que por defecto las fotografías se fusionen 4 píxeles en uno y salen de 12 megapíxeles pero vamos con lo divertido, luego tenemos el gran angular el cual es de 8 megapíxeles, apertura f2.2 y aquí lo curioso es que no solo hace a la vez de gran angular sino también de modo macro y se activa automáticamente el modo macro cuando acercas algo muy de cerca y ya veis que se pueden tomar fotografías a objetos o cosas muy cercanos con alto nivel de detalle luego tenemos tercer sensor teleobjetivo que en este caso es zoom óptico 2x híbrido hasta 5x de 13 megapíxeles y apertura f2.4 y el cual consigue muy buen nivel de detalle y llegamos al sensor más raro de todos que es el cuarto en este caso no es para el modo retrato, esto lo hace con los otros aunque este ayuda estoy hablando de una cámara monocromática, esto que ya habíamos visto en algunos Huawei's anteriormente que ayuda a la cámara principal, pues aquí hace precisamente esto aunque únicamente con 2 megapíxeles, aunque al no tener la capa del color digamos que dice o que consigue tener mayor nivel de detalle, a la práctica es difícil saber hasta qué punto realmente está ayudando o no pero en cualquier caso si vemos la calidad en sí de las fotografías ya estáis viendo que es en realidad lo que te puedes encontrar hoy en día en este rango de precio ni más ni menos, guay que tenemos pues toda la polivalencia de los sensores y el gran angular queda bien aunque en mi opinión distorsiona quizás demasiado las esquinas hay programas para corregir esta distorsión sin embargo el nivel de zoom óptico, bueno zoom entre mix, entre óptico y digital ya estáis viendo que el zoom 5x mismamente consigue mantener muy bien el nivel de detalle y de noche de vuelta las fotografías quedan relativamente bien en ningún caso son unas cámaras tan sorprendentes pero sí que son digamos lo que te sueles encontrar en este rango de precio funcionan bien, para la gente que venga de un móvil de 2 años para aquí pues notará un salto de calidad muy heavy de noche contamos con el modo noche, el cual ya estáis viendo el salto entre pues modo automático y modo noche consigue meterle mucha más luz y detalle en zonas oscuras aunque como es habitual pues quedan fotos un tanto artificiales y si pasamos a la cámara frontal este es un sensor de 16 megapíxeles con apertura f2.0 y son selfies que quedan bastante bien, eso sí he notado que tienes que tener la mano muy quieta ya que el mínimo movimiento suele hacer un poco de borrosidad o sea que queda un poco borrosa la foto si estás sujetándolo el móvil firmemente entonces son selfies de vuelta en su rango de precio sin más ni menos es decir en global es un pack de 5 cámaras que pese a que tiene características muy únicas simplemente está en la media, fotografías que está muy bien tanto de día como de noche pero de nuevo pues son fotografías que están más que correctas por su rango de precio pero que no va a competir ni logra competir con los mejores móviles en cuanto a cámaras de la actualidad Batería Ya la he metido con un Pro, sabes que es positiva Sandra por favor déjame un huequito aquí que voy a empezar a mostrar estas capturas de pantalla mismamente estas de ayer Me quedaba un 6% de batería tras 8 horas y 36 minutos Siguiente, tras 6 horas y 11 minutos en este caso un 13% Tras 6 horas y media aquí un 25% Otra más, me quedaba, bueno este día no lo utilicé tanto Tras 4 horas y media casi un 44% de la batería Otra, tras casi 7 horas, 6 horas y 50 21% de batería Tras 8 horas y cuarto un 8% de batería ¿Cuál es mi conclusión? Pues que este móvil da de media unas 8 horas y media Va según el uso, ¿se podría llegar a más de 9? Sí, se te podría quedar en 6 horas y media si le metes mucho al game impotente los días que me duró un poco menos De media unas 8 horas y cuarto, 8 horas y media Es lo que va a dar de sí estos 4000 mAh Hay algún Xiaomi Mi 9T por ejemplo que da un pelín más Sin embargo en cualquier caso Androides no vas a acabarte esta batería en un día Y vamos con otros dos puntos positivos y uno tirando a negativo de este Oppo Reno 2 Positivos tenemos tanto que tenemos NFC Sé que según el país, en España ahora para apagar se puede hacer en todos los lados Sé que en algunos países de Latinoamérica aún no Pero el día que se empieza a hacer ya te digo que te da la vida cuando empiezas a apagar con el móvil Y el otro punto positivo es que aquí en la parte inferior tenemos el jack de auriculares Y el punto tirando a negativo tiene que ver también con el audio y se trata de los altavoces Lo normal en este rango de precio es tener uno en la parte inferior No duales, para eso hay que ir a rangos de superiores Y en este caso es exactamente lo mismo Le doy a play Obviamente se puede tapar como todos Sin embargo Ya está yendo No es especialmente potente ni especialmente nítido Sería un 6 en ambos apartados En este rango de precio hay altavoces superiores Obviamente si te vas más de precio tienes duales y tal Pero tampoco es que sea ni mucho menos el mejor de su rango de precio Más cosas interesantes como métodos de desbloqueo Sorprendentemente puede usar la cámara retráctil como sistema facial Sin embargo los faciales son más inseguros Sobre todo si solo tiran de una cámara Y en este caso para sobrecargar el sistema retráctil Es una muy mala idea Probablemente no tendría ni que existir Tiramos obviamente de este sensor de huellas El cual funciona de los más rápidos Como sensores de huellas en pantalla Ya sabéis que no soy ni mucho menos fan Es decir Cuando está reconociendo Es rapidísimo Y además la zona de Que te puede coger Es relativamente grande En este sentido Es de los rápidos Pero al igual que Realme Y OnePlus Que son todos de la misma familia de marcas Ahora mismo yo Por mucho que ponga el dedo En el sitio correcto No va a hacer nada Tengo también el izquierdo No va a hacer nada Si lo tienes encima de una mesa Te obliga a hacer un gesto O activar la pantalla Para poder desbloquearla Y llegamos a un poco comparativa Conclusiones Pros y contras De este Oppo Reno 2 Si probablemente Al igual que a mi Tras haberlo probado Te haya sorprendido bastante Y es que Oppo Venía de hacer móviles Que calidad-precio No Y en este caso Sobre todo Teniendo en cuenta Los gigas que tiene Por 499 euros Está muy bien Sorprendentemente Si ya lo he dicho antes Una de 6 gigas de RAM Y 128 A 420 Por decir algo Casi que sería más Best seller En mi opinión Que este Pero bueno Por ahí ya tienen Yo creo Realme enfocado A rangos de precio Algo más baratas Esta es un poco Mi suposición Más allá de esto Su peor competencia O su mejor competencia En mi opinión Es el Xiaomi Mi 9T Porque comparte este diseño También tiene buena batería Rendimiento En cuanto a procesador Es superior Y en realidad Las diferencias entre ellos No son tantas A favor de este Pues un poco en general Sensación en mano Que no sobresalen las cámaras La funda que viene superior Por supuesto También los 256 gigas Es decir Y además ampliable por micro SD Que el Xiaomi Son 64 o 128 No ampliables Aquí en este sentido Va con el pack completo También tiene 2 gigas de RAM extra Respecto al Xiaomi Que son 6 gigas de RAM Pero por supuesto Ese también es más económico En mi opinión Calidad-precio Ese Xiaomi Es una auténtica locura Y que te digo una cosa Este móvil La gente que me lo ha visto Familiares sobre todo También algún amigo Ha quedado muy forever A lo honesto Son los familiares Pues se ha quedado pensando De joder Este es un móvil caro Y es que si Por delante Es de los más optimizados Sin notch Sin agujeros en pantalla Y por detrás Especialmente Cuando está limpio Es muy bonito Sin sobresalir cámaras Y como detalle Tenemos esta redonda verde La cual no solo está dibujada Si no Y esto va a ser complicado Que se vea en cámara Sobresale Una fracción de milímetro Y esto es para que No se rayen Los cristales ópticos Al estar todo integrado Al estar pues Justamente aquí Digamos que de forma exagerada En una mesa Queda así Para que no se toquen Detalles que están bien pensados Déjame saber aquí debajo En los comentarios Tu opinión de este móvil Ya sea buena o mala O por qué otro móvil Tirarías en su rango de precio Y por cierto Androides Si te ha gustado este vídeo Pues como siempre Apoya con tu like Mañana voy a subir un vídeo Si llegamos a 3 millones de likes Así que venga A ver si llegamos Bueno Puede que suba vídeo igualmente En realidad En Androides Si no te has suscrito Suscríbete ya Que es un buen momento Activa la campanita Y nos vemos A la próxima Chao Chau